¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairobi, estamos en la parte 5 del Grid Autospore y bueno, como estaréis viendo en el título, vamos a hacer el segundo campeonato importante del juego. Ya sabéis, en la parte 3, si no me equivoco, ya grabé el primer campeonato y aquí este es el segundo, que es parecido al otro. El sistema de funcionamiento del campeonato es exactamente el mismo, simplemente es como el otro, como el que grabé la parte 3, pero supongo que aquí ya me darán mejores coches y estará más difícil, imagino. Así que no sé, ya veremos, ya veremos. Ya os digo que voy a ir haciendo como en el otro, como en el otro campeonato, cortaré carreras, seguiré grabando carreras porque como veis son 10 pruebas, lo que significa que es larguísimo el campeonato. Así que nada, vamos a ello, sin más, vamos a empezar. Que bueno, la verdad, en esta ocasión no sé si al pasármelo me darán algún equipo bueno o qué, pero como habéis oído, la chica ha dicho que si consigo ganar el campeonato, me ha financiado, que bueno, que me pondré como uno de los mejores pilotos, ¿no? Se supone. Así que en teoría, si me pongo como uno de los mejores pilotos, deberían de llegarme ofertas de Raffer Motorsport, ay, perdón, de Raywen West, que es el mejor equipo. A ver, a ver qué cochecitos tienen, primero con un Audi, luego con un Alfa Romeo, luego un Audi, uuuh, interesante, luego un pedazo de Honda de la hostia, mmm, mola, 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 uuuh, aquí ya viene el Fórmula 1, si, si, mola, mola estos coches, pues no he llevado ninguno todavía, algún, es que no, 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 que vale, el Alfa Romeo creo que es el único que, guau, 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 ya ves, ya me imaginaba yo, fijaros en el Honda, el Honda mola un montón, ya me imaginaba yo que aquí habría ya más calidad, ¿no? Mejores coches y más, vamos, más a tope. A ver, a ver qué tal. Y como os digo, como son 10 pruebas y son 10 pruebas un poco diferentes cada una, pues sacaré seguramente como la otra vez, una prueba de cada. Voy a grabar el Touring, la primera, y ya está seguramente, porque como sabéis del Touring son dos, primero haces una y luego haces otra, que ahora lo veréis, que cuentan como dos. ¿Veis? Ya lo pone carrera, bueno, pone carrera, dos barras, dos carreras, ¿vale? O sea, ya os digo, es eso. Mmm, buena pinta, tiene buena pinta. ¿Y salgo el primero? ¿Ya nada más empezar? No, eso no puede ser, ¿no? Lo veo muy raro. No, no, no salgo el primero ni flipando. Si está la clasificación es porque hay que hacerla. Vale, pues nada, como os digo, grabaré una de estas, así que voy a hacer la clasificación y luego grabo una de las de Touring, que ya os lo dije, son simplemente primero haces una y si quedas primero luego sales último. Así, o sea, tienes que ganar. Pero también te va bien porque si en la primera quedas bastante mal, en la siguiente sales primero. No está nada mal, ¿no? Pues eso, voy a hacer la clasificación y seguimos con el campeonato. Vale, ya está, ya ha terminado la clasificación. Vamos a por la carrera, a ver qué tal. La verdad que no lo domino mucho este coche. Tengo que deciros que sigo sin las ayudas porque claro, ahora ya, pues con todo el vicio que me he pegado, ya estoy acostumbrado y ya siempre, casi siempre, incluso con los Fórmula 1, acabo yendo sin las ayudas. Pero este es casi como si las tuviera, porque no se va nada, no se va... ¡Hijo de puta! Anda que empezamos bien. No se va absolutamente nada. Se nota muchísimo que es un 4x4 y no patina, para nada, ¿eh? Así como con los otros coches tienes que tener mucho cuidado de no acelerar a fondo en las curvas, este da igual, puedes ir a todo lo que tú quieras, porque no se va. Va, a ver si los adelanto, porque como veis he quedado tercero en la clasificación. ¡Anda! ¡Anda! Bueno, no me han parado mucho, va. A ver si lo consigo pillar. Y si no, bueno, si no, ya sabéis, da un poco igual, porque con que consiga más o menos irle ganando en algunas, y en otras, queda segundo, ya puedo ganarle. Ahora que en esta ya, como siempre, con su Super BMW, ya se me va a escapar el cabrón. ¡Hijo de puta! Es que de verdad, espero que lo que me ha dicho la tía sea verdad. Bueno, no me ha dicho que me fuesen a dar el mejor equipo, pero ha dicho eso, ¿no? Si ganas este campeonato, estarás entre los mejores pilotos. Pues se supone que si soy de los mejores pilotos, me tienen que dar ya el mejor equipo, digo yo. Es que no lo puedo pillar, no hay manera. Y el otro ya me está apretando, ¿qué coche es el otro? Un Mercedes. Y es que es eso, aparte, este coche, la primera vez que lo he probado ha sido en la clasificación, y no estoy acostumbrado a llevar este coche. Estoy acostumbrado más al otro, que se va muchísimo más que este, y este casi no se va, se queda pegado al suelo. Venga, va, segundo, segundo sí que voy a quedar. Les voy jodiendo que no me puedan adelantar ya. ¡Uh, si es el de mi equipo! ¡Hostia! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, venga, pasa, pasa! Que al menos a ti sí te dejo ganar, a ti me da igual si me ganas. Que así podemos ganar el campeonato de esto, de motores. Bueno, de motores, de equipos. ¡Hostia, hostia! Yo quejándome de que el coche... Bueno, no he dicho en ningún momento que el coche no vaya bien, pero no veas al de mi equipo, si parece que, joder, parece que le va muy bien este coche. ¡Hostia! Putas líneas. Bueno, ¿sabes qué? Tercero también me vale, porque aparte es lo que os estaba diciendo. Como son dos rondas, como primero es una ronda y luego otra, pues en la siguiente con que adelante bastante ya me pongo por delante del McCain. ¡Buah, qué mal! ¡Hostia! Ayer os estaba comentando con un colega que también se lo está pasando, que es que el McCain es como, creo que le decía yo, es como la época desde cuando el Schumacher siempre ganaba en la Fórmula 1, pues ese es el McCain. O cuando Rossi... ¡Gracias! 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 Porque si es... Cuando... Si os acordáis, cuando más me jodía... ¡Buy! Y aquí también jode, parece que no, pero también jode. Cuando más me jodía era la resistencia. Porque claro, Si justo se te queda clavado en mitad de la curva Y vas a 200 Pues como que es una putada Vale, venga, cuarto Vamos Hostia puta, eh Creo que aprovecharé a la que me pase esta Como se va a guardar, reiniciaré el ordenador Que lleva ya días sin reiniciarse Y a ver si no le pasa esto Porque macho, esto es un agobio Para mí y seguro que para vosotros también Y bueno, pues nada, ya he terminado esta Falta la otra ronda aún, como ya os he dicho Pero la otra ronda ya la voy a hacer yo ¿Veis? Carrera 2 de 2 O sea, imaginaros lo largo que es el campeonato La otra ya la voy a hacer yo Y no sé si empezaré ya en la segunda prueba Según lo que venga, ya sabéis Según vaya viendo, pues así haré Vale pues, ya me he pasado La carrerita, así que Vamos a por la siguiente, que como estáis viendo Ha tocado street, coches de calle Pero hay una pequeña variación Y es que son coches de calle Pero como estáis viendo, al parecer es un circuito Bueno, por lo menos por lo que se ve así Detrás de los coches Parece que sea un circuito normal Un circuito no de calle Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal A ver si se me da bien Espero que sí Y sí, justamente Es un circuito normal No es un circuito de calle Qué asco Como siempre último, tío Me cago yo de verdad, eh Me cago en el que Cuando estaban creando el juego Dijo, oye, cuando no haya clasificación ¿Qué hacemos? ¿Hacemos que sea aleatorio? ¿Que pueda salir en la mitad? A veces el último A veces incluso primero ¿O le hacemos que sea un puto pringao? Y que siempre salga último Si esa es la del puto pringao Esa me ha gustado Es que son unos cabrones De verdad, tendría que ser Vale, que yo entiendo Que lo quieran hacer difícil Y que por eso te hacen salir último Pero a ver Si no hay clasificación Lo normal sería Que fuese aleatorio ¿No? Porque, ¿qué? ¿Qué pasa? Siempre Siempre tienes que salir tu último Es que es lo que no Lo que no me acaba de convencer Pero bueno, es lo que hay Oye, tío Así no se puede Es que veis Esta es otra Ya lo sabéis Si sales último Cuesta muchísimo adelantar Vaya tela, tío Es que no lo entiendo No lo entiendo De verdad No entiendo En qué cabeza Acabe de decir Pues va Cuando no haya clasificación Siempre, siempre Hostia, tío Hostia, tío Mira, tomad por culo Por aquí Es que va No puedo Porque he pisado las líneas Y no me deja acelerar Uy Verás tú lo que va a costar Nada más hacer la salida De esta carrera Va a costar un cojón Es que De verdad No entiendo Cómo Se les pasó por la cabeza Eso Es decir Va Siempre, siempre, siempre El último Es muy frustrante Te frustra mucho La verdad Muchísimo Pues cómo es eso Es cómo pensar ¿Qué pasa? Yo soy aquí el único pringao Que siempre sale último Cuando se supone Que en realidad Soy el más bueno Del que soy el más bueno Porque siempre voy ganando Se supone Así que Aparte Una de las cosas Que podrían haber hecho Perfectamente Es que En vez de salir siempre último Pues si tú En la clasificación Del campeonato Vas por decir Yo qué sé Tercero Pues tú sales tercero Que por eso vas En la clasificación tercero Pero no Tienes que salir último Es que de verdad Eso Me molesta muchísimo Es que claro Y es que Cómo coño voy a ganar Si es que Lo hemos estado mirando Hemos mirado hace un segundo Por internet A ver cómo eran los coches Y por ejemplo El Mercedes que llevo al lado Es un V12 Y el que yo tengo Es un V8 O sea Ya tiene cuatro cilindros Más que yo Es que Cago la leche Y encima Yo tengo que salir último Es que de verdad Me río Pero eso me cabrea muchísimo Que tú tengas un coche En comparación al suyo Penoso Y encima Sale su último Tócate los huevos Venga Venga Vamos 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 Que aquí Os pillo Ahí está Ahí está Ahí está Octavo Séptimo Vamos Línea Oh no Pues no No ha habido línea Supongo que ha contado Que estaba el otro al lado Y que por eso Me he tenido que apartar Venga Venga Aunque bueno Más o menos Como los de Street Se me dan bien Y ya lo tengo Ya veis Tengo 27 kilómetros Hechos con este coche Esto por hablar Esto ha sido por hablar Pues más o menos Lo tengo más o menos Pillado Así que Dentro de lo que cabe Se les puede adelantar Pero que vamos Que lo de siempre Que si yo tuviera Por ejemplo El Aston Martin Que va por ahí delante El Mercedes O alguno de estos Y van a flipar Vamos Si ya les pillo con este Tomad por culo Que me ponga lo de las líneas Tomad por culo Hostia Que exagerados Que cabrones Pero bueno Voy cuarto Es que Si te aprovechas mucho De la situación Te paran mucho Te penalizan mucho rato Pero bueno Queda otra vuelta Así que si más o menos Me lo curro Puedo conseguir ganar O al menos Ni que sea Quedar Mejor de lo que voy ahora Si, si Si que puedo Si que puedo Cabrón Quita aquí hombre Con el Mercedes Venga 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 Que podemos Podemos conseguirlo Uy Vamos Siempre en medio Siempre en medio Fuera de aquí Venga A por el siguiente Que es el compañero de equipo Del que acabo de enviar A tomar por culo Lo pillaré Yo creo que si va Si me lo curro Si Tengo dos flashbacks Para poder ir bastante a tope Y si la cago Usar el flashback Vale Venga Madre mía Pero Si que frenáis En esta curva Macho Vale Pues ya está Si consigo ir detrás del otro Más o menos pegado En esa curva Lo podré pillar Seguro Vamos Porque con lo que frenan Ahí Venga Vamos Es que Fijaros como se nota Para que veáis Que ya sabéis Nunca os engaño ¿Quién va primero? Pues el Mercedes ¿Cómo no? Con el pedazo de coche Que me lleva El cabrón Ahora eso sí El cabrón que va primero Es del Del Razor Motor Sport No está mal No está mal A veces hay que fijarse Es que ya os lo dije No siempre Por mucho que sea Ya lo sabéis El Time Kicker este Es de los mejores equipos Pero aún así No siempre No siempre te dan El mejor coche Vale Vale Perfecto A tope Si es que es lo que os decía Con el puto Audi Como Se Se pega mucho al asfalto Va súper enganchado Pues no lo tengo yo dominado Yo tengo más dominado Estos Que se van Que culean un poco Estos sí que los tengo bien dominados Ahora tío Pues si Las he rozado solo las líneas Va a dejarme acelerar Dejarme acelerar Bien 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 Así me gusta Porque en la otra He acabado quedando tercero Al final Porque no sé que ha pasado Si os acordáis De lo que os estaba diciendo Os he dicho En las de turismo Si tú quedas primero En la primera carrera En la siguiente Sales último Pero no sé que coño me ha pasado Que he salido tercero No sé si es que al ser el campeonato Está cambiado o qué Pero he salido tercero Y he quedado tercero Así que De momento voy tercero En el campeonato Se supone Así que ya me va bien Me va muy bien Haber ganado esta Hay que me voy Hay que me la lío Al final Hay que la lío al final Míralo Di que me he guardado los flashbacks Pero siempre Suele pasar lo mismo Siempre en los últimos metros Me pongo bastante nervioso Y si no es por una cosa La cago por otra Vale, bien, bien Toma ya Ten kicker Culeando en las curvas Como tiene que ser A tope Bien, bien A ver A ver que toca Si toca otra de street Ya os digo que la grabo Aunque se haga un poco largo el vídeo Pero si toca otra de street La grabo fijo Porque es que me encantan Es que es lo que más me gusta Pero toca touring Puta mierda Puta mierda Otra vez con el puto Audi Qué buen la puta Bueno, ya sabéis No lo grabo, eh A no ser que toque con otro coche No lo voy a grabar A ver cuál toca A ver con qué coche me dan Porque vamos Es que Con lo mal que se me da con el Audi ¿Es este el Audi? Sí, es el Audi Nada, nada, nada Pues esto me lo paso yo Y a ver qué toca después Venga Ya estamos en la siguiente Esta sería la prueba 4 Del campeonato Si no Sí, sí La 4 Es la 4 Y como estáis viendo Es una resistencia Y merece mucho la pena grabar esta Porque es en Okutama Ya lo visteis Es un circuito muy, muy guapo Y además Es ya con coches pepino Es la primera vez que En el campeonato O en alguna carrera así Llevo un coche Que sea tan, tan, tan bueno Así que nada Vamos a ello Vamos a ver qué tal Espero Que se me dé bien Porque además Como veis Son 10 minutos O sea que habrá que tener Mucho, mucho cuidado Con las ruedas Puto McCain Míralo, míralo Míralo El primero Bueno, pero Como veis En la clasificación He quedado segundo Así que si me lo monto bien Adelanto al McCain Y ya no me toca más los huevos Ok, fuera de aquí Vale, vámonos A ver No sé No sé Es la primera vez Que he hecho una resistencia De 10 minutos Así que no sé Cómo van a ir los neumáticos Es que ya os digo A ver qué tal Porque muchas veces He llegado A los últimos 30 segundos De las resistencias De 8 minutos Y voy con 5% Que vosotros lo habéis visto También creo Si no me equivoco Que eso lo grabé Así que A ver qué pasa De momento principio bien Porque claro De momento neumáticos bien No hay problema Así que Más o menos el circuito Me lo conozco Porque ya estaba En el otro grid Que ya os lo dije Así que de momento bien Pero Ya veremos 10 minutos Y aguantar todo el rato Ya veremos Porque poco a poco Lo malo de las resistencias Es que al principio Vas muy tranquilo Vas muy bien Pero a medida que las ruedas Se van gastando Y va pasando el tiempo Te vas poniendo Por lo menos en mi caso Cada vez más nervioso Y al final Acabas cagando Que es lo que me pasa a mí Dios Me he pasado Me he pasado Pero me puedo recuperar Sin que me adelante Ni sin usar flashback Bien, bien Venga, venga A tope Venga, venga No hay que liarla Es que hay algunas curvas Como esta Que hay que ir con mucho cuidado Y no sea la velocidad Que van los otros La verdad No sé Pero yo tampoco Me voy a arriesgar mucho Porque tengo tres flashbacks Y no quiero que me ¡Eh! McCain, hijo de puta No quiero que me pase Lo de siempre No sé si lo voy a poder pillar Madre mía Cómo molan estas carreras Macho Esto ya Que es otro nivel McCain, hijo de puta No sé si lo voy a pillar Y debería de pillarlo Porque si no le gano En esta Ya lo llevo jodido Ya lo sé Que voy detrás Buah, mierda Uoh No me ha Me ha salido como el culo Esta curva me ha salido Súper mal Puto McCain El cabrón Ya me ha pasado ahí Porque me daba miedo De pegarmela Uff Dios Es que veis Ya me estoy empezando A poner nervioso Ahora que empiezas a llevar un rato Es cuando ya empiezas A cagarla A McCain Cabrón Que tengo que pillar Vamos a intentar Voy a probar A ver si lo consigo pillar Ya os digo En esta tengo que ganar Por huevos Así que si veo Que no voy a ganar Pues cortaré Y como las otras veces Al mismo minuto En el que estaba Volveré Porque es que tengo que ganarle Por huevos Aquí no hay otra O le gano O ya me ganará el campeonato El cabrón Porque como luego me toque Alguna chunga Que no sea capaz de ganarle Aquí más o menos Veis Si aprieto Puedo pillarle Pero cuesta Cuesta Que cabrón Que cabrón Es que lo tengo ahí Pero no lo pillo Es que no puedo No puedo Hijo de puta Macho No puedo pillarlo Buah He pasado He pasado 3000 pueblos Pues si Voy a reiniciar Faltan Llevamos 7 minutos Más o menos Voy a reiniciar Voy a intentar Aguantar delante suyo Sin que me ha delante Y seguimos Porque es que No no Aquí ya os digo Tengo que ganar Si no el campeonato Se me va a la mierda Así que nada Ahora vuelvo Vale pues Ya estoy en el minuto 7 Ahora no veas Lo que me ha costado Gente Vamos Imposible Esta carrera Está chunguísima Al final ya Cansado de perder He cambiado Lo de las opciones Y le he puesto Control de estabilidad Ni que sea Para que al menos No julee tanto el coche Porque Con la potencia que tiene Costa mucho Controlarlo Así que nada A ver lo que duro Porque Me quedas con un flashback Esperemos que me dure bastante A ver lo que duro Va Y bueno La verdad que ahora Va bastante bien la cosa O sea Estaría guay Ganar esta carrera Porque como veis Va mi compañero Detrás mío O sea Lo cual estaría Muy bien ganar la carrera Pero no sé si va a ser posible Venga Venga No me empieces con los clavones Hijo de puta No me empieces con los clavones El ordenador de mierda Que me cago en todo Que hoy ya voy caldeado He visto a mi compañero de equipo Ahí Vamos A punto de dármelo Es que no me jodas Tío Me cago en la leche Que no empiezo a clavarse mucho Porque si no Si que voy a perder Pero bueno Al menos Voy a aguantar Ya digo Todo lo que pueda Ya me imagino Que no Aquí no voy a ganar Ya me lo imagino Porque con lo chungo que es O sea No que no vaya a ganar la carrera Sino que no vaya a ganar En este corte A eso me refiero No creo que gane En este corte Hostia Y menos así De verdad Cuando se pone así Es que Cago en Dios Puto ordenador de los huevos Al final le pego un puñetazo De verdad Porque hoy estoy cabrado Pero de cojones Ya con esta carrera Hombre no Hombre no Hombre no Tú no me jodas Hombre tú no Por favor Tú no Tú eres Tienes que ser el último Joderme coño Ay Dios Bueno el último flashback Pero bueno Al menos ya Si pase lo que pase Ya engancho los 5 minutos Ya es algo menos ¿Sabes? Venga venga Vamos vamos Dios no Ya está Ya está tío A tomar por culo Es que Es imposible jugar Si se te pega esas bajadas Tío Es imposible Vamos vamos Que nos vamos Va que llevo Me quedan 4 minutos Y voy primero El problema es Que como siempre No tengo flashbacks Así que A ver lo que aguanto Ya ha sido justo Darle al botón de grabar Y empezar a volverse loco Bueno no Más o menos Está aguantando Está aguantando Vale va Vamos vamos No 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 Compañero No me jodas No me jodas Que llevamos un montón de rato Aquí los dos juntos No me voy a desagrantar ahora Bueno ya veis Se sigue clavando A veces Parece ser que el circuito de Kutama Le pide bastante Al ordenador No sé No sé muy bien Porque Es que también es lo que os expliqué Realmente no es que se esté quedando clavado Lo que pasa que va a 60 fotogramas Y baja a 40 Y da la sensación Visualmente De que se esté quedando clavado Que realmente no es así Sino que está bajando Simplemente La puta que parió Que no se quede clavado mucho En las curvas Porque si no lo llevo claro Bueno yo voy a intentar Aguantar todo lo que pueda Aquí primero Que al menos ya son 3 minutitos Poco a poco Corte a corte Y putada a putada Eh Putada a putada Me cago en Me cago en todo Como me han jodido aquí Putada a putada Voy aguantando Madre mía Tío Sus muelas Tío Es que así no se puede Así no se puede Macho Ahora que Ahora que Ahora hay que volver a adelantar A estos dos Mira si me gana mi compañero de equipo Me da igual Pero a estos dos no Joder Es que encima Tengo el modo Es que ahora ya Es que va a ser imposible Es que Cago en un dios De verdad Me estoy cabreando de verdad Iba super bien Me cago en la leche Me ha pasado esa putada Venga ya Hombre A ellos no les pasa nada Es que Pues sabes que os digo Que me da igual Que voy a ganar igualmente Voy a terminar Intentar terminar Porque El McKenn y el otro Es que es imposible así El McKenn y el otro Se la han pegado Pero es que no Es que así no No me vale así Cojones Así que interesaría terminarla Pero Es que macho Con las clavadas No se puede Es muy muy difícil No No Su puta madre Da igual Da igual Cuando llegue a los dos minutos Sigo Porque ya tampoco Aunque se la hayan pegado El McKenn Que no están El McKenn y el otro Se la han pegado Pero Es que no Tampoco Ya no vale de nada Seguir Dios mío Es que es puto imposible Puto imposible Macho Dios mío Gente Dios mío No os hacéis una idea De lo que me está costando Pasarme esta Resistencia Sin exageraros Llevo ya más De una hora No os hacéis una idea De verdad De lo chungo Que es adelantar al Nathan Al final Al McCain Lo que hago es Coger y pegarle una hostia Para tirarlo fuera En la primera vuelta Y así ya Me olvido de él Pero el problema Es que su compañero de equipo Viene detrás Apretando Pero apretando Madre mía Cosa mala Cosa mala Que es que me pone nervioso El cabrón Porque es que lo tengo pegado Al culo Pero pegado Bueno Me quedan dos minutos A ver si consigo terminarla Por dios Me queda creo que un flashback Uno o dos Por dios Tengo que terminarla ya De verdad Llevo una puta hora Con la puta carrera De verdad Cuando ya os dije Que las resistencias eran Mi Mi de esto Mi némesis Es que lo eran Es que lo son de verdad Macho Es que me Me cuestan muchísimo Otra cosa Si os habéis fijado Pegaba bastantes clavones Que por eso Clavadas Que por eso me ha jodido Y lo que he hecho Ha sido Quitarle la sincronización vertical Que por defecto Viene activada Y al parecer Va mejor Porque ahora incluso En trozos del circuito Me sube a 100 fotogramas O sea A lo máximo De la tele Lo cual se supone Que no Que está bien Que no necesita más Es que por eso os decía Que no sé Por qué se queda Que se queda clavado Veremos ahora Espero que no Que al haberle quitado La sincronización vertical Vaya bien Porque como me den Una sola clavada En una sola curva Ya me han jodido Ya lo sabéis Así que espero Que vaya bien Vámonos Es que de verdad Viene apretando Viene apretando Pero como un cabrón Bueno me voy a callar Ya os lo digo No voy a comentar casi nada Porque Viene apretando Ah vale vale Por un momento Pensaba que el McCain Estaba aquí Viene apretando Pero como un cabrón Vale me queda Un flashback Para abajo De un minuto 50 Lo puedes hacer Uff que casi se va Lo puedes hacer Jairo Lo puedes hacer No tío Se está volviendo A quedar clavado No sé como solucionar Ese problema De verdad Intenté Si os acordáis En unos vídeos Os dije que había bajado De Lo había capado El juego A 50 fotogramas Pero no sé Por qué cojones De repente De repente ya no me deja Usar esa opción Ya no tengo la opción O sea si que está Pero no la puedo usar Está como bloqueada La opción He probado Mil configuraciones Del juego Y por la razón que sea No puedo clavarlo A 50 fotogramas Buah me está Puteando muchísimo Es que se está empezando A clavar Muchísimo Ya os digo Que no entiendo Es que no No se puede jugar Así coño Ya os digo Que no entiendo Por qué demonios Le pasa a esto Porque es que Sin estar grabando Hay momentos Que se me pone a 100 A dios Y se la han pegado Un montón Es la mía Es la mía Es la mía Es la mía Que se la han pegado A la mitad Que se la han pegado A la mitad Vamos, vamos, vamos Esta es la mía Uff Venga Vamos, vamos, vamos Vale Venga Va, va Aunque me adelante este Me da igual Esta es la mía Porque Alfonso Oliveira Debe ser de los equipos malillos Vamos, no sé quién es Esta es la mía Esta es la mía Joder Dios, pero es que de verdad No sé por qué coño Le tengo que averiguar Por qué demonios Le pasa esto Como iba diciendo No sé por qué Cuando ponía Lo clavaba A 50 fotogramas Y era cuando el juego Iba bien Pero por la razón que sea Ya os digo Está bloqueada ahora esa opción Como se nota Que no tengo ruedas Macho Venga, venga Últimos 20 segundos Dios Dios Por fin Dios De verdad os lo digo Después de una puta hora Bueno, calla Jairo Que aún te puede pasar algo No la líes No cantes victoria Que en cualquier momento Te descuidas Pasa una clavada Suerte que no he girado Suerte que no he girado Dios mío Ni que lo supiera Que se iba a quedar clavado Ni que lo supiera Dios Dios Que tensión Que tensión De verdad No os llegáis a imaginar Lo que me ha costado De verdad Si no la he reiniciado 15 veces O 20 No la he reiniciado Ninguna De verdad Lo que me ha costado Encima el McCain Séptimo Jódete Y el de su equipo Eliminado El 15 Jódete De puta madre Al menos He sufrido un montón Pero esto me va a servir Para ponerme primero En el campeonato Nada Corto Porque llevo mucho rato Pero mucho rato Jugando Así que quiero hacer Un descansillo Ni que sea Y luego continuaré grabando De verdad Los campeonatos Molan un montón Pero hay algunas pruebas Que dices Dios mío Dios mío Espero que os esté gustando De mientras Bueno Como decía Espero que os esté gustando Porque yo estoy sufriendo Como un cabrón De verdad En las de touring En las de turismo Y las resistencias Sufro muchísimo Son de las 5 modalidades Que hay De lo que menos me gusta Y Aquí estamos En la quinta prueba Del campeonato ¿Por qué he decidido Grabar la quinta prueba? Porque es drift Si os acordáis En el anterior vídeo Yo me quejaba De que no había drift En el campeonato Bueno En el anterior campeonato Me quejaba de eso De que no había drift De que había Muchas pruebas diferentes Pero ninguna de ellas Era drift Así que En esta ocasión Si tenemos drift A ver A ver que tal Porque el coche este No lo he llevado Como veis Llevo cero kilómetros Así que Pero bueno Supongo que no No será muy complicado Porque el drift Dentro de lo que cabe Es bastante facilillo Es tumbar el coche Hacia un lado Y ya está Y acelerar Controlar más o menos El acelerador Ya sabéis Es bastante facilillo Guacomo Guacomo Aquí ves Aquí ves Aquí esto Sí podría haber contado Como trompo Pero el otro no Vale A ver Supongo que sí Porque en estas pruebas Yo me acuerdo Que había que hacer Un millón y pico Justito 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 No sé si Se habrá ganado Venga Tiene que salir Una como la que me ha salido Ahora más o menos O mejor Incluso Es que sí Es que el drift Realmente No es difícil Es ir controlando Un poco el coche Lo que es difícil Es ganar al McCain Es que realmente El McCain aquí No aprieta Parece que no Se le da muy bien El drift Si se le diese bien El drift Y apretase Buah Entonces sí que sería Un sufrimiento Como las resistencias Es que yo creo Que en las resistencias Por eso me quejo tanto Porque es donde más aprieta El cabrón Es que de verdad Y es lo que os decía Hace un ratillo En el vídeo Que es que es como Si fuese La época en la que Ferrari lo ganaba todo En la Fórmula 1 Con Schumacher O la época En que Yamaha Lo ganaba todo Con Rossi En las motos Es que de verdad Es que es parecido Y toca mucho los huevos Siempre está él En las poles Siempre está él ganando Es que siempre Siempre es él Siempre es el mismo Pero veis Aquí A diferencia No aprieta Fijaros Ha hecho Dos millones No llega a trescientos mil No aprieta No sé por qué Aquí realmente No va a fondo Y bueno Ya os aviso De que como veréis Más o menos Yo he calculado Por los cortes Que llevo ya Llevo sobre una media hora Un poquito más Con el corte este de ahora Así que Mi intención Es hacer como máximo Unos cincuenta Uy, uy, uy Ni que estuviese Haciendo circuito Voy a usar flashback Mi intención Es hacer Ni que sea Unos cincuenta Minutos Más o menos Bueno, máximo Por ahí Porque es que No sé Una hora como el otro Quizás me parece Un poco exagerado No sé la verdad Entonces Ya os digo Ahora estamos en la prueba Cinco Así que grabaré Nada más Que dos pruebas más Como máximo Sí, sí, no Como máximo Dos pruebas más Aunque aún falten Cinco pruebas Una de ellas Será la última Ya sabéis La última Mola grabarla Para ver si gano O no gano Y pues entre medias De esas cuatro Que hay entre medias Eligiré La que más me guste La que más Vea que así Me va a gustar Pues diré Pues esta va Y grabaré esa No sé si voy muy bien Porque no voy ni mirando Voy ahora mismo Estaba jugando Digamos en modo automático Sin fijarme Sin mirar nada Nada, pero voy bien Voy bien Es que es lo que os digo Más o menos Con que te hagas un millón y pico Ya está Porque él Se hace En total Dos, trescientos O cosas así Tú te haces Dos y pico Dos, seiscientos Pues ya está Alfonso Alfonso ¿Qué pasa? Alfonso Oliveira Que aquí te fundo Ya puede venir Ya puede venir el Nathan Ya puede venir el que quiera Que en el Drift Me los como Que ahora fuera todo así Dios, que bien me ha salido Dios No es por exagerar Pero me ha salido Súper bien La trazada De esas dos primeras curvas Pero súper bien Guay, es que realmente El Nissan este Va súper bien El 350Z Para derrapar Va muy 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 bien Dios Exageradamente bien A la que le pillas El truco Mira Un millón Es que me estoy regalando Un millón Doscientos mil Y antes de terminar Este de aquí Venga loco A tope A tope Como tiene que ser Victoria No esperaba menos La verdad No esperaba menos Es que veis lo que os digo Hay mucha diferencia Aquí Es fácil Es que está Es como si estuviesen fácil Realmente para mí A comparación de las resistencias Vamos Le he ganado por seiscientos mil puntos No tiene punto de comparación Que eso es lo que hablaba Con mi amigo también hoy Que Por ejemplo Él Está Mi amigo Juega en normal Pero Realmente Él tiene Igual que yo Carreras difíciles Porque Yo hay carreras Que las hago Y digo Joder Si es que me está siendo Súper fácil ganar Y a lo mejor Luego en el mismo campeonato Me toca Como está pasando en este Que por ejemplo La de calle La de coches de calle Ha sido súper fácil Es como si Sinceramente No es por echar flores Ni nada Es para que Explicándolo objetivamente Es como si Fuera en fácil Casi Pero luego Haces la resistencia Que me ha tocado Haces un montón de cortes Como habéis visto Y la resistencia Es casi como si estuviese En modalidad imposible Casi En la máxima dificultad Casi Vamos No me quiero imaginar Lo difícil Que tiene que ser Hacer esa resistencia Que yo estaba haciendo ahora En muy difícil Porque ya sabéis Que yo juego en difícil Pero a una y otra O sea Es que imaginaros Ya os digo Que realmente Eso es lo que comentaba Con mi colega Que la curva de dificultad O sea La diferencia que hay Entre una carrera y otra De difícil Es a veces Es un poco muy exagerada Demasiado quizás Y todo lo ya digo Es que La de Street La he ganado súper fácil Saliendo último Saliendo último Lo se ha adelantado A todos Y ha ganado Pero luego En comparación La de resistencia Saliendo primero Saliendo primero Me era Casi imposible Como os he dicho Es que he tenido que reiniciar 15 o 20 veces O más Es que he estado Una hora o dos Me da igual la colisión Porque como en la primera He hecho muy buenos puntos Ahora mismo Dios Me gana por 240.000 Pero me gana por 240.000 Porque él va mucho más adelante Que yo Aquí me he regalado 300.000 Ahí la que he fallado En las primeras La he recuperado Vale, venga Que hay que hacer Un montón de puntos Que antes aquí Ya llevaba al millón Vale, ahora mismo Voy segundo Ahora mismo voy segundo Venga, en esta Hay que pillarle Ahora mismo voy Segundo A ver si entre las dos He ganado A ver si entre las dos Victoria Bien, bien, bien Bien, así me gusta Venga, va Semifinales ya, ¿no? Sí, no Perdón La final La final ya ¿Contra quién? ¿Contra Nathan McCain? Seguro que no Porque McCain es Un paquete de rapa Ah, pues sí Míralo, míralo Que sí Pero en esta ocasión Claro, McCain Por eso no me ganas ¿No? Por eso no me ganas Porque tenemos En el mismo coche Los dos, ¿no? Que agarro Cuando tú tienes Un coche más bueno Entonces sí, ¿no? Cabrón Ya os digo La verdad que es Que es eso Por ejemplo Aquí también igual Vamos, me lo estoy pasando Todo a la primera Comparado a la resistencia No hay color Es que no hay comparación posible No hay En dificultad No hay comparación posible Ninguna, vamos Y aquí Pues eso Al Nathan Mira, le gano Por 120.000 puntos Ahora mismo Me lo como Como quiero ¿Qué, McCain? ¿Qué te parece? ¿Has visto? ¿McCain? Mira, mira Me doy el lujo Hasta de no hacer puntos Aquí, McCain Fíjate Me doy el lujo Bueno, sí que he hecho Mira, me va ganando Pero da igual Porque a la que yo sume Los 69.000 de esta zona Supongo que le adelantaré Ahí está Primero ¿Has visto, McCain? ¿Has visto? Me doy el lujo Hasta de cagarla en la última Anda, que de verdad Es que de verdad Esto es a lo que me vengo a referir Que hay algunas que En comparación a las otras Dices, joder Pues esto no tiene dificultad En comparación a lo que acabo de hacer Ahí va Voy a usar flashback Esto no tiene dificultad En comparación a lo que acabo de hacer ¡Guau! No sé Ni cómo No he colisionado Darme puntos, cabrones Ahora Darme puntos Que tengo que ganar Al señor McCain Cuando te sale perfecta Mola Vamos Como mola, chaval Bueno Le he ganado, ¿verdad? Yo creo que sí De momento va el primero Aún con el último Aún con el último Él va primero Pero supongo que le adelantaré Ahora Sí Le he adelantado Le he adelantado en el último momento Pues bueno Lo que os digo Ahora ya voy a cortar Y quedan aún Cinco pruebas del campeonato Entonces lo que os digo Como mucho Grabaré dos más Incluso puede Ahora ya mismo Debemos llevar 40 minutos de vídeo Así que puede que incluso Solo grabe la última Ya veremos ¡Oh! ¡Fórmula 1! Lo voy a grabar No lo voy a grabar Voy a grabar este de fórmula Solo una Solo una de fórmula Y ya está Hago ya la clasificación Grabar el de fórmula Y ya nos vamos a por la última Toque lo que toque Así es una década Porque hemos hecho Street Hemos hecho Touring Hemos hecho Resistencia Acabamos de hacer Drift Y ahora con esto Fórmula 1 Así ya veis las 5 Y en la última Pues a ver lo que toca Venga Ya tengo la clasificación hecha Vamos a por la carrera Tengo que ganar Otra vez Estoy jodido Porque tengo que ganar Porque el puto McCain Me va ganando Por dos puntos Como veis En la clasificación He quedado cuarto La verdad Esto mola mucho Con estos fórmula Ya es otra historia Ya es otro nivel Y mola mucho Pero vale Es que el ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¿Ese era el McCain? No, no, no No era el McCain Esperad, esperad Vamos a reiniciar Porque salía un poco Salía un poco Pues eso Voy a ir segundo Por dos puntos Así que Tengo que ganar al McCain Como sea Partar sus Partar sus Y ya os digo Mola Pero vamos Muchísimo jugar Con estos ¡Buah! Con estos coches Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar Que se haya jodido un poco ¿Vas a qué? ¡Buah! Es que pillar al McCain Tengo que intentarlo otra vez Es que tengo que ganarle Ya os digo Tengo que hacer una salida Perfecta Y ganarle Si no ¡Mierda! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué McCain! ¿Qué pasa, machote? Bueno, va Ahora ya es Intentar aguantar Delante de él Que no va a ser nada fácil Pero al ir yo delante Como él tiene que frenar Pues eso Le voy frenando Y le puedo joder No es que se me haya dado mal Porque ya habéis visto He quedado cuarto En la clasificación Pero es que el McCain Siempre aprieta a fondo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Fua! Pero ya os digo A mí me mola muchísimo Jugar ya Y es que esto ya empieza a ser Otro nivel Esto ya empieza a ser Potencia Pero vamos Potencia sin control Vamos, vamos No, no McCain No, no Que tengo que ganar yo Ya tienen ahí atrás Vamos Chupando culo Bueno ¡Ja! Toda la carrera, McCain Toda la carrera Todo lo que pueda Y si me adelantas Pues ahí tengo los flashbacks Es que Es un gustazo Jugar contra el McCain En lo que sea Mientras no sea una resistencia Ah, mira Han adelantado Toma ya Mejor, mejor Casi pierde puntos Así no No gana tantos Venga, eh Felipe ¡No! Por mirar para atrás Venga, eh Felipe Tienes que aguantar ahí, eh Así me gusta Felipe Fua, y el mío Mi compañero ha salido cuarto Y ya va séptimo Madre mía, madre mía Vaya un compañero Vaya un compañero Con el aprecio que le tenía yo Con los coches de street Que me ganaba Y todo el tío Venga, vamos, vamos De momento es eso Irlos manteniendo detrás Simplemente molestarles Y que no puedan pasar Porque Es que A ver Hay que reconocer Que se me da mejor Como estáis viendo Ya se me empieza a dar mejor Llevar un Formula 1 Que en el anterior campeonato Pero, guau Aún así Es que vas muy, muy, muy rápido Y tienes que estar muy atento Muy, muy atento Y bueno Porque más o menos Ya me sé los circuitos Uff Porque más o menos Ya me sé los circuitos Si no sería muy, muy complicado, eh Verdad, está muy Está bien hecho En el sentido ese de Antes os decía, por ejemplo Guau Ah, pero mira No me han frenado mucho Antes, por ejemplo Os decía Lo de la curva de dificultad Que eso está No está bien hecho del todo No me acaba de convencer Pero lo que sí está bien hecho Es que te enseñan un montón de veces Los circuitos Con los coches Que no acaban de correr mucho Para luego ponerte Los coches que sí que corren Porque claro Es que si te pusieran Con este coche Sin conocerte el circuito Uff Oh, McCain va cuarto Así me gusta Así me gusta Putear al McCain, hombre Putear al McCain Venga, venga Esta la tengo Esta la tengo Vamos allá Uff 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 Cuántos pueblos Me he pasado ahí Oh Quita de aquí Bien, bien Al menos así no gasto Uy, qué bien va cuarto Qué bien Así no gasto flashbacks Qué bien Va cuarto Joróbate, McCain Joróbate, hombre Dios, no Dios, ya ha pegado la primera clavada No, por favor No, ahora No, es que ya No, no Por favor, ordenador Compórtate Compórtate Veis, es que Entendéis, ¿no? Es que sé que insisto en este tema Pero joder Es que me putea un montón Y veis lo que os digo, ¿no? Es que fijaros Llevábamos hasta ahora Pues cuatro minutos en este clip En este trocillo de vídeo Y no se ha clavado ni una sola vez Y ahí ya se ha clavado Aquí otra Ya llevamos dos Que aún queda una vuelta No me jodáis No me jodáis Que voy muy bien Que aún queda una vuelta No sé si darle al pause Parar el vídeo un momento Es que no sé qué hacer, ¿eh? No quiero No quiero tener que reiniciar Porque aún quedan otras Cuatro pruebas Para terminar el campeonato No quiero tener que reiniciar Bueno, más o menos Me apaño, ¿eh? Más o menos Como llevo es que Con el Fórmula 1 Ya os lo digo También he puesto el control de estabilidad No el de tracción Como veis en las ayudas Solo está puesto el de estabilidad Porque Esto corre mucho Esto controlarlo Sin el control de estabilidad Es muy complicado Guau, es que Me están puteando mucho Las clavadas, ¿eh? Pero mucho Pero bueno Tengo el flashback Tengo el flashback Si me acaban de joder Puedo usar el flashback A fondo Vale, ahora pasamos esta curvita A tope Como tiene que ser Con clavada incluida Ahí estamos Ahora esta No te extrañe que venga una clavada también Bueno, me ha salido muy bien Pero bueno Aguanto, aguanto, aguanto Me ha jodido el motor Y el volante Al darme ese golpe Pero bueno Aguanto, aguanto Cabrón, ¿eh? Como aprieta también El Felipe Santos este Con los Fórmula 1 Bueno, es que realmente Iba bien Pero claro A la que se me ha empezado A pegar las clavaditas Pero toma, toma, toma Ahí está Primero Ha superado A Nathan McCain Joder Es que le estoy En serio Os lo digo Le estoy empezando A pillar una rabia Al Nathan No lo sabéis bien No lo sabéis bien La rabia que le estoy empezando A pillar Pero mira, me va super bien Porque él ha ganado 13 puntos Y yo he ganado 20 Joróvate McCain Que ya te gano por 5 Toma ya Pues eso A la que llega la última Seguimos Bueno Ahora ya sí Estamos en la última carrera Al final Ha tocado otra vez Fórmula 1 Bueno Fórmula P Como le llaman aquí En este caso Pero bueno Que ya Es la última Ya última, última Y voy ganando en el campeonato Así que venga Ya No le gano por muchos puntos Tampoco puedo quedar último Pero bueno Más o menos Voy también ahora mismo Bueno, espérate Voy a reiniciar Porque le jodió mucho A mi compañero Vamos también ahora mismo En mi equipo Por decirlo así Que vamos primeros Vamos primeros En la posición de equipos Así que Bueno, en la clasificación Perdón Vamos primeros En la clasificación de equipos De lujo Vamos A ver, cuidadito Cuidadito que voy Cuidadito que voy Cuidadito que voy Leo Ven aquí Aunque bueno El Leo me da igual El Leo lleva bastantes puntos Pero aquí El que realmente parte El bacalao Ya sabéis Señor McCain Pero El McCain Ha tenido muy mala suerte En estas que no he grabado Ha tenido muy muy mala suerte Ha habido una que se le ha pegado Ha quedado El 13 En la posición 13 Así que Le han dado muy poquitos puntos Y ya me ha escapado Y luego Dios, Dios Como se nota el rebufo Y luego también ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Creo que Si Le he puteado ya un poquito Si En la anterior Le he puteado hoy un poquito Ha acabado quedando cuarto Luego en otra ha quedado tercero O sea Por eso le voy ganando Pero no por mucho Tampoco Venga, venga A ver si adelanto A su compañero de equipo Que más o menos Lo tenía aquí Ven aquí, ven Ven aquí, ven Ven aquí, ven Que te voy a pillar Aunque de verdad Pienso Por lo que he ido viendo En este campeonato Porque Hayan habido muchas ocasiones En las que me he cabreado Con el McCain Sobre todo la resistencia Dicho Pues sabes que Voy a intentar Hacer que se la pegue Y así Un rival menos Pero no Porque da la sensación De que Si la máquina detecta De que lo has hecho a posta De que Le has Ido a dar Por decirlo así Como que Hacen que Leo Vaya a fondo Porque como veis Ahora El Nathan Va a cuarto Pero fijaros El Leo Como aprieta O sea Da igual Realmente es el equipo Es el equipo No es solo El chica realmente El que más aprieta Es el Nathan Pero es que vamos Que el Leo También cuando hace falta Le da a tope Ya lo veis Va Leo Ven aquí Con el Michelin Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hola Penalización Pero si no Las piste Casi Míralo 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 Madre mía Hostia 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 Es que es verdad Es que este circuito Lo he hecho Nada más Dos o tres veces Y nunca me acuerdo De que Aquí viene la curva Súper Súper rápido Es pasar la meta Y venir la curva Casi Venga Venga Oh no Nathan McKen Cabrón Se ha adelantado A mi compañero Bueno ya os digo Me da igual Quedar lo que quede Mientras quede Quinto por ahí Pues ya está La verdad Mola mucho Si os acordáis Os dije que los Formula 1 No me acababan de convencer Pero joder A la que empiezas a correr Con ellos a tope Dios El rebufo Dios el rebufo Chacho Vámonos Madre mía Ahora entiendo Por qué ellos me pillaban En la otra carrera Madre mía Por eso me pillaban Tan fácil Es que Las de Formula 1 También Suelen ser dos En vez de Una carrera Por Por fase Digamos Ya sabéis Son 10 pruebas diferentes Pues por prueba Si es Formula 1 Te toca hacer dos También Y la primera Uy Uy A ver A ver Vale Bien Y nada Y la primera Pues Joder Espérate un momento Porque Me he parado Me he parado de hablar Y se me ha ido Lo que iba a decir Me he parado de hablar Para concentrarme En no pegármela Vamos 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 No sé Qué iba a decir De verdad No sé Cómo iba a continuar Me he quedado Ahora Me he concentrado En la carrera Por un momento Y He perdido Completamente Así que Vale Sí Sí Pues Si os acordáis A mí Los Formula 1 Os dije Que no me acababan de ir bien Pero Joder Con estos Ahora que empiezas a llevar Los que corren Se nota Se nota Y empieza a ir bien Además Simplemente Poniéndole el control De estabilidad Ya el coche No se va Nada En absoluto No se va Y puedes pisarle gas A fondo En todas las curvas Es un lujo Vamos Es un poco exagerado Por eso yo En mi opinión En mi humilde opinión La sensación es que Es bastante exagerado A la hora del control de tracción Porque si no se lo pones El coche se va Muchísimo Se lo pones Y no se va Nada Ya puedes acelerar Como tú quieras Y es que no se va a ir No va a culear Es muy muy difícil Que culee Y realmente Lo veo un poco exagerado Pero bueno Te ayuda Te ayuda Ya digo Con estos coches Te ayuda Venga Vámonos Supercampeonato Ganando el campeonato A tope Y bueno Ya después de este vídeo Quedará el campeonato El último campeonato Que lo desbloquearé Cuando lo tenga todo A nivel 9 Ahora lo tengo todo Más o menos A nivel 7 Y seguramente Grabaré Entre medias Bastantes vídeos Seguramente Dos o tres Como mínimo Antes de Hacer el campeonato Que el campeonato final Ya El máximo ¿Kawin? Bueno Flashback Flashback El campeonato Más importante Que me queda ¿No? Pues antes de hacer ese campeonato Grabaré ya os digo Dos o tres vídeos Seguro Segurísimo Porque ya me han dicho Que cuesta mucho A partir ya de aquí Necesitas mucha experiencia Para subir de nivel Por lo tanto Tienes que hacer Muchas 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 carreras Para conseguir subir de nivel Y entonces Pues claro Tendré que Bueno Como siempre Un poquito de cada Ir grabando Un poquito de cada ¿Cómo va mi compañero? Va cuarto Bien Me gusta Me gusta Me he pasado un poquito Me he pasado un poquito Pero bueno Lo bueno es eso Que mientras él vaya detrás Como tiene que ir frenando Ahora si él va adelante Y la empiezas a cagar Ya te puedes despedir Vamos Nathan ¡Oh! ¡Oh! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Bueno yo tiro Yo tiro Que el que se la pega Ha sido el Nathan Yo tiro Yo tiro Yo tiro Que el Nathan Justamente va detrás mío ¡Oh! ¡Qué cabrones! Y sin flashbacks Nathan Nathan eres un cabrón De verdad Cuando quieres ¿Cómo puteas? Buah Ya me he puesto muy nervioso Dios 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 Encima mi coche No corre tanto ya Porque tiene el motor jodido Nathan ven aquí Nathan ven aquí Mierda Líneas Nathan ven aquí Bueno da igual Si no lo pillo Realmente da igual Porque al él Al Como él va a quedar octavo No octavo voy yo Séptimo va a quedar él Pues Tampoco pasa nada Puto Nathan ¿Cómo putea cuando quieres? Que ya lo veis No es un juego nada fácil Cuando quieren te putean Pero bien Igual Es que es un poco igual Que tú les puteas Por ellos también Buah Como se nota Que está el motor tocado Si antes por aquí Podía ir a 2,70 Dios Pero muy tocado Venga Venga Acelera Coche Acelera Si es que joder Antes con el rebufo Por aquí Iba a 300 Acelera Coche Acelera Y encima Se me gira un montón Hacia la izquierda Pero bueno Se puede Se puede hacer Si no la cago Se puede terminar Puedo terminar octavo Como el total Va a terminar séptimo Pues no problema Te jodes Te jodes eh Nathan Te jodes Es que ya es como si fuese alguien El puto Nathan Le tengo tanta rabia Madre mía Si lo tuviese delante A veces le partiría la boca De verdad os lo digo De verdad Porque Como ahora Por ejemplo Fijaros la que me ha hecho antes Es que Pero bueno Es eso Como el va séptimo Nathan Te ha salido mal la jugada Capullo Te ha salido mal Uff que me paso Me paso Me paso Me paso Y no tengo flashbacks No 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 Quita de aquí Monster No puede ser No me va a ganar El equipo de Monster Fas que Entre el motor La rueda jodida Y la No No Otra vez No Bueno yo creo que me vale Como puedo ver la clasificación Antes de De reiniciar Si quiero elegir reiniciar Vamos a terminar A ver que pasa Hola tío Es que Es que lo que iba a decir Es que el claro Entre el volante Y que la suspensión Está tocada Pues sí Y luego encima El coche corre menos Por el motor Pues ya Jodido estoy Madre mía El 14 Por eso El 14 No voy a ganar El campeonato Creo que voy a tener Que reiniciar Creo que sí A ver a ver Vamos a ver Es que Entre el Nathan Y los demás Lo llevo claro Que he quedado A ver No 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 Como que en segunda posición Espérate un momento Hostia Hostia No sé si es que Guau Como le voy a continuar Él ha quedado Él ha quedado Volver hacia atrás La lástima La lástima es que Como yo he quedado Tan mal No hemos ganado El campeonato De equipos Macho Qué lástima Por 3 puntos Pero bueno Es lo que hay Nada Este lo dejamos aquí Y ya os he explicado Que en el siguiente Pues Grabaré Me estoy quedando Ya tanto rato Sin grabar Estoy quedando Sin voz En el siguiente Grabaré Pues eso Lo que vaya Lo que vaya viendo Que esté guapo Hasta que Desbloquee El último Último campeonato Espero que os haya gustado La verdad Yo me lo he pasado Muy bien A ratos Me ha cabreado mucho Sobre todo la resistencia Pero bueno Es que es lo que mola También Si te lo pusiera Muy 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 fácil Pues No tendría gracia ¿No? Espero que os haya gustado Si es así Pues ya sabéis Dadle like Favoritos Suscribiros Hasta la próxima Wow